Música Se sorteó hoy el tercer Procrear que incluye 42.000 créditos hipotecarios y personales por más de 20.000 millones de pesos Es el tercero de créditos personales para refacción, el primero de construcción de vivienda y ampliación Con una concurrencia enorme, muy contentos con el sorteo hoy de 42.000 créditos en total Y con una inversión de 20.000 millones de pesos Quiero decir que hemos sentido todo el apoyo del gobierno de todo el gabinete Y fundamentalmente del presidente y la vicepresidenta en esta actividad Porque el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Tuvo una ampliación que nos permitió llevar adelante estos programas Y tener dos sorteos más de aquí a fin de año Y por supuesto seguir con esta política, con este incentivo permanentemente Durante todo el año 2021 En busca de inclusión, por supuesto, de las mujeres que son responsables de la economía familiar Mujeres solas que tengan chicos menores de edad Personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas También tiene que ver con pensar en que cada política de crédito Permita construir una política de inclusión al sistema financiero Estas familias, estas personas tal vez yendo al banco no podrían tener la posibilidad de sacar un crédito Bueno, el PROCREAR es un crédito distinto Tiene que ver con la responsabilidad de las familias de devolver todas las cuotas Pero la responsabilidad del Estado de ofrecer un programa de crédito accesible Que permita no solo construir el sueño de la casa propia Construyendo, como vos bien decías, a partir de ahora con ampliación Por ahí construyendo una habitación, construyendo una parte más en la casa Y la construcción de una vivienda de 0, 60 metros cuadrados Esta posibilidad también incluye en términos sociales ¿Por qué? Porque pensamos en cómo incorporar a todos estos sectores de la población Que por ahí están afuera de cualquier sistema bancario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!